Nivel 10, clase 42, análisis de una liberación interesante, parte 2. Bien, vamos a comenzar. Aquí tienen otro libro, así que el Magna Cristina comience, tremendo. Sí, Magna, puede empezar con la célula de usted, comience con la célula. Usted para que invice, primera persona, cara de liberación, usted ya se fue solo ya, ya usted ya. Ah, incluso, antes de empezar a descruzar, analizar la liberación que vamos a aplicar ahora, déjeme decirle algo, algo que el señor, creo que el señor quiere hacer, porque ya van como cuatro confirmaciones de lo que el señor quiere hacer. Y déjeme buscar el nombre, el hermano, el hermano Adam, también me lo, me lo, me lo dijo. Y me dio un nombre, es, espera un momentico aquí. Ok. Me dijo. Ok, me dijo. Ok. Porque hay gente que le sabe, en Pastor me están llamando, quieren pertenecer al equipo. Aprende su liberación. Él me dijo aquí, me dice, Roger. Oh, mira. Me dijo, Pastor, Pastor Roger. Incluso, esto puede ser, esto puede llevarnos a un futuro, crear, crear, una escuela ministerial de capacitación en liberación en línea. ¿Suena bien? Escuela ministerial de capacitación, capacitación en liberación en línea. Wow. Esto creo que lo que Dios está armando, aunque ya de esta manera, ya está, porque tenemos toda la conferencia, tenemos toda la información ahí. Estamos regalando muchos países. Únicamente, como darle forma a lo que Dios ya creó. Interesante. A usted le gusta esa idea. Si le gusta esa idea, me puede escribir y compártame con más sugerencias. Para que, para llevarlo a cabo. Porque yo creo que esto es lo que Dios quiere y es lo que se va a hacer. ¿Cómo se va a hacer? Ahí miramos cómo se va a hacer, pero ya hay personas, ya, incluso el pastor Adam ya empezó a analizar todo cómo hacer eso. Porque vamos a, yo creo que si Dios no se va a hacer. Porque es necesario, es necesario. Es necesario que las personas encuentren ya todos masticaditos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis pasos. Organizados. Como estamos haciendo. ¿Amén? Así que eso es lo que está, eso es que compartir con todos ustedes esto. Bien. Te vamos a analizar esta liberación. Esta liberación la hace dos días. Incluso la hice, estando yo en el cuarto. Porque es que hay una tanta necesidad que la gente, necesidad la gente que. Que cada vez no dejan descansar a uno, hermano. Bueno. Incluso a mí dice la palabra de Dios Jesús, que Jesús se iba y a Jesús no lo dejan descansar. La gente, Jesús no lo dejan descansar, la gente lo seguía. Porque hay mucha necesidad. Hay mucha necesidad. Hay mucha, mucha necesidad. Entonces vamos a analizar este caso de este hombre. Que incluso, este hombre ya Dios le escogió como coordinador de Cristo Oliveira. Él es de qué país? De... De Honduras. En Honduras. En Honduras no teníamos coordinador. Entonces este hombre estaba interesado en capacitarse. Adquirió los libros. Adquirió los libros. Ha visto muchas conferencias. Y como saben ustedes que la persona que va a pertenecer a este equipo. Debe de ser antes ministrada en liberación. Entonces él pidió que le ministra la liberación. Y le ministra la liberación. Y van a ver todo lo que este hombre fue liberado. Interesante lo demonio que se encontraron ahí. Porque los demonios... Escuchen. Vamos a analizar en conjunto, ok? Vamos a analizarlo. Perdón a la gente de... Compartan... Este enlace... Compártanlo en su Facebook, ok? Por favor, ok? Parece que en Facebook no lo compartí. Pero háganlo ustedes ahí. Contente va a escuchar ustedes. A esta liberación. ¿Se fueron todos ya? ¿Se fueron todos ya? Todos. Verifica bien con lo que hay ninguno solo por escondido. En el nombre de Jesús. Ni en su esposa, hijo, ninguna parte por ahí. Nada relacionado a este hombre. Ni en su parte financiera, nada. En el nombre de Jesús. ¿Ya acabaste? Lo puedes sustentar... Lo puedes sustentar... Ante el trono del jugador, quizás, ¿verdad? Tiene su hijo mayor. Ok, tiene su hijo mayor, ok. Sácalo también, el nombre de Jesús, ok? Creo que hay uno solo ahí. Esa esposa. Está en su esposa, ok. Sácalo todo, el nombre de Jesús, todo. Tengo vanidad y orgullo. ¿Cómo? Hay vanidad y orgullo ahí en ella. Eso es lo que tengo. Ok, son tuyos, ¿ah? Sí. Ok. Para destruir. Ok. Sácalos. Y tiene enfermedad ahí, todavía se la llevan, todavía se la llevan ahí, y busquen el nombre de Jesús. Todo. Entonces, hermanos, como ustedes ven ahí, se han colocado demonios en la esposa. Entonces, siempre, lo saqué enseguida. Lo puedes sustentar a los otros jugadores que hay que decir que ya acabaste. ¿Está todo bien ya? Aparte de ti, hay más otros reinos que no son tuyos ahí en este hombre. Demonios que están bajo otro reino. ¿Sí los hay? Sí. ¿Quiénes están ahí? División. División. Ok. Esos de bueno, no son tuyos, ¿correcto? Pobreza. ¿Cómo? Pobreza. 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 Ok. Pobreza, pobreza. Bien. Tú vas a colocar momentáneamente jefe de todos sus demonios, ¿ok? ¿Está claro? Tú vas a colocar momentáneamente como autoridad sobre sus demonios, para que lo saques ahí. En el nombre de Jesús, le ordenan todos sus demonios que están en este hombre, que nosotros no estamos bajo otro reino. En el nombre de Jesús, lo colocan todos bajo el reino este de destrucción. Ok, en el nombre de destrucción. Tú vas a tomar otro reino de destrucción, ¿ok? Sácalos tú todos ahora en el nombre de Jesús. Saca a todos esos. Esa es importante. Y sea inmediatamente para adentro ahora mismo en el nombre de Jesús. Que el demonio saque a todos los demonios que están en él, y los otros reinos que están ahí. Todos sácalos. Sí. 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 Distracción. Distracción. ¿Cómo? Distracción. Distracción. Ok. Sácalo. Distracción. Distracción. Saca distracción. En el nombre de Jesús. Reventía, reventía. Ajá. No hay sacro misiones. Sácalos todos. Analicen el demonio. Incluye el demonio de maldiciones y racionales todos. Distracción. Lo más viejo ahí, sácalos todos. Te coloqué como autoridad de todos esos demonios por ahora. Todos de ahí. En el nombre de Jesús. Rápido. 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 Entonces, iglesia, un pequeño pared, estamos analizando, analizando esta liberación. Lo importante y también es claro, una liberación es el dominio propio. Por supuesto, es un fruto del Espíritu Santo de Dios. El control es el dominio propio. Tranquilidad. Paciencia. O sea, tranquilidad. Cuando estoy dando los órdenes, procura hacer una forma pausada. Y el control, todo el control, despacio. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Sin correr, tranquilo. Pero, aunque a veces, el Espíritu Santo depende a la situación, también nos, nos, él no levanta a dar una orden a veces fuerte. ¿Qué pasó? A órdenes fuertes. Y alzar la voz. ¿Qué pasó ahí? Alzar la voz fuertemente. Porque depende a veces el tipo de mono que está ahí. Porque hay de mono que son, hay de mono que son un cuento. Entonces, pero la mayor, pero siempre usted haga una forma calma, aunque te dé la orden. De una forma más alta, pero siempre en calma. Ustedes tienen todo el control. Recuerde que usted es autoridad. Nunca olvide que usted es autoridad. Y usted tiene autoridad sobre ese mono que está ahí. Aunque Satanás, aunque Satanás que esté puesto ahí, cualquier demonio altobrango, lo que esté, el que sea, usted es superior a ese demonio, porque el que está en usted es superior al que está ese demonio ahí. ¿Entiende? No es que lo diga, lo dice la palabra de hoy, es cierto, ellos lo saben. Entonces ellos, ellos saben quién están en nosotros, que es su pueblo el que está en ellos. Entonces usted, en ese momento usted es, usted es autoridad ante ese demonio que está ahí. Entonces usted debe actuar de acuerdo a lo que es, a lo que es usted. Pero una autoridad, ¿ok? Hay gente que está en autoridad, pero no sabe quién es autoridad y actúan para si no entiendan autoridad. Por ejemplo, hay policías que son, ellos son autoridad ante el civil, son autoridad, pero a veces actúan como si no fueran autoridad. Y el civil es el que le manda, lo coge y le hace todas las cosas, pero no, 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 no. Ahora bien, somos autoridad y también tenemos poder. Poder, poder de la palabra de Dios. El Espíritu Santo es poder. Tenemos autoridad y tenemos poder. Dos cosas diferentes. El policía, un policía tiene autoridad, porque también tiene poder. Pero el arma de él, el arma, la pistola, ese es el poder que tiene él ya. ¿Entiendes? Poder. El que tiene autoridad, pero usa la arma, que es el poder. Nosotros usamos aquí la autoridad y tenemos el poder en la palabra. Mencionamos la palabra, el nombre de Jesús es poder, la sangre de Jesús es poder, el Espíritu Santo es poder. Usamos todos los medios como poder. ¿Ok? Entonces lo demonios nos someten. Entonces, ¿sabes? Con calma, con calma. Y siempre que la persona vaya a ser liberada, procuren que sea libre de la persona y también los demonios que están alrededor de la persona. O sea, que el vecino, los hijos, el trabajo, lo que sea, que lo recojan todos y lo hicieron en el nombre de Jesucristo. Entonces, sigamos con talibersión, que fue muy interesante. Van a aprender muchas cosas de ustedes aquí. Igual que aprende, yo también aprendo. Todos aprendemos. Sigamos. Sácalo de todo. De su cabeza, parte síntima. De sus brazos, piernas, todos. El nombre de Jesucristo es todo. Y también de su banco, de su bolsillo, ¿ok? De su banco. Esto me está bajo bendición ya. Perdón, mirámosle un poquito aquí de risa, un poquito aquí de juego. Bueno, nosotros también le hicimos a las personas, al demonio. Ok, como ellos son los que afectan también la economía. Le decimos, ok, demonio, también suelta la finanza a esta persona. Y tienen personas que le deben dinero, que hay siempre dinero, y no quieren pagar porque ellos colocan, los demonios colocan a aquellas personas para que no le paguen. Eso es así, lo hacen así. Entonces, yo arreglando las cosas. Ok, entonces, lo que creo que es esto. Cuando usted se ha liberado de iglesia, cuando usted se ha liberado hermano, la parte de finanzas, acuérdese de mi hermano. Ja, 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 ja. Acuérdese de la persona que le hizo liberación hermano, acuérdese. Acuérdense. Acuérdense, como dice, dice la palabra de Dios. o sea hay que dar honor al que merece honor pero yo leí un pasaje donde vimos david no me acuerdo cómo fue el pasaje pero david le dijo que esa persona que ese rey se merecía honor porque había hecho algo si ya y que dio lo que dijo que dios lo bendijera grandemente a ese rey por lo que había hecho pero también él iba también a bendecir a esa persona con bienes y le dio un poder cosas david a la persona más cosas materiales tremendo no quiere decir que está pidiendo a usted de nada esa cosa no no es un voluntario pero se va a explicar porque está sacando la persona dando prosperada y me decía todo y se olvidan del ministerio se olvidará que no vi otra persona que hizo liberación la hermana sarah y el hermano yolanda hermano roberto de la paula de tanto que estás en una mónica tanto de cristian gente que está dedicada en una más ministerio ministerio todos américa al ministerio que sigamos con se ha bendecido acuérdense y no puede ser una sola vez siempre acuérdese hermano porque a veces la persona de acuerdo a su la vez que le dan una ofrenda y ya no llamo ya no se mantiene el ministerio la persona a persona que ya se liberación oye y sabe que su tema no ahí fue pagarle la liberación que usted hizo ahí y esto no hay que pagarlo para mantener el ministerio así que si usted le da una sola vez a esa persona una ofrenda una sola vez porque la disliberación hermano practicando usted le pagó a esa persona para que usted fuera libre y ahí está mal ahí está te pecando grandemente porque esto no es pago esto no es pago esto no es pago esto no es pago no señor así que después siempre mantenga de una frente al siempre voluntaria voluntaria a la persona de celebración que enseñar mensual mantenga la persona se desanime a seguir porque hay muchos sinceramente porque me han contado hermano durará 34 horas una liberación a la persona hermano van a la persona que tanta pasaje base en bus y vaya ni a ver si ni un vaso agua le dan hermano tres meses y yo te bendiga bueno eso digo juego aquí yo entiendo que mucha gente contiene nada para pero que es un vaso agua un vaso bueno no cuesta nada hermano estás de acuerdo digan todos estamos de acuerdo estamos de acuerdo y sigamos que sigamos esta liberación interesante perdona mi rey si algo te ofendemos señor sabemos que tú es equilibrar de tu jesucristo tu es que liberación y tienes toda la honra y gloria tuya si lo hacemos por amor señor sea que démonos del señor nosotros lo hacemos por ese medio no lo hacemos por esa causa lo damos porque te amamos jesús y te pertenecemos completamente eso te pertenecemos completamente todo es tuyo jesús de todo mi rey todo mi rey estamos aquí para liberar los cautivos en tu nombre jesús nada más lo demás viene por añade duras para agarrar de la bien después señor la bendición bueno bueno sacamos todo así es no hay que nada en este hombre ni en su casa se llaman ahí dentro ahí inmediatamente el nombre de jesús para los que ven este video un saludo hermano Carlos Umar a Nancy Valverde Fernando Vega a todos ustedes bendiciones ya saben hermano a sacar los demonios de la gente capacitarse gente que están libres ya que eran los libros practican rápido se fueron ya todos demonios se fueron todos ya hay un demonio que produce la tos esa ¿tú produces la tos esa? demonio si si ok habla a demonio háblame de la tos la tos todo lo que hay en Gripal son ustedes ¿no? si ok sácalos ahí en nombre de Jesús me le causo ¿cómo? ¿qué le causas? infecciones en su garganta ok bien repárala ahí en el nombre de Jesús que eso menos que estés ahí que seas ahí para siempre en el nombre de Jesús ¿está claro eso? rápido esto me la quedaste antes de 15 en el nombre de Jesús saludos a hermano Rocío Jacobo listo listo lo puedes sustentar al trono de Jehová Dios que quedó todo bien este hombre ya la parte financiera arreglate ya parte financiera no no ok no ok no lo voy a arreglar no lo voy a arreglar tú lo has dañado bien tú lo has dañado tú no sabes que si tú has dañado tienes que arreglarlo a esto le deben dinero tú has hecho que no le paguen o qué ok que le paguen que le paguen que le paguen que le paguen ¿está claro la destrucción? vas a poner toda la pos en su orden tú has dañado también las finanzas ¿tú? sí siempre siempre le he dañado las finanzas ok desde muchos años atrás le he causado que tenga problemas en su empleo y luego que se se te supere para que denuncie lo pongo contigo bien en su trabajo ok bien lo de menos lo de menos que te has colocado en toda esa parte ya lo sacaste ya ok ok se